Hola chicos, hoy estaremos hablando de Southwest Airlines Director General de Southwest Airlines, Bob Jordan Código de Southwest Airlines, LV Precio de inversión de LV es hora de 37.54 dólares Aquí está el gráfico de precio histórico de LV Si estás aprendiendo como yo sobre las acciones, no olvides suscribirte Asegúrate de revisar la descripción del video para obtener más información